Ya quisiera cualquier cara que tiene buenas pechugas, buen culo, joven, tenés las ofertas que tengo yo. Una relación de amistad que parece ser una de las más sólidas dentro de nuestra farándula local es la protagonizada por el ahora rostro de TVN José Miguel Viñuela y la opinóloga del mucho gusto Patricia Maldonado, vínculo que ni siquiera la migración del animador a otro canal y los rumores de enemistad entre ambos han quebrantado tan fuerte lazo. Era una dupla que nadie podía superar. Sin embargo, las oportunidades laborales de José Miguel Viñuela y las ganas de seguir creciendo profesionalmente hicieron que migrara de canal. Situación que habría molestado a Patricia Maldonado su dupla mañanera. Por lo menos, eso es lo que aseguraban a través de los medios. Eso me enteré porque llegué a un restaurante en Nueva York y me dijeron, a los chilenos me dijeron Maldonado y estuvieron toda la mañana apalanqueándote. Yo me alegro porque me tuvieron presente. Estuve tres semanas y estuve presente exactamente igual en este canal y en el otro. No me pagaron. Deberían pagarme. ¿O no recuerdan cuando José Miguel fue recibido en el panel de Buenos Días a Todos con un muñeco que imitaba a la opinóloga y la contraofensiva de Maldonado, quien aseguró que Viñuela se estaba quedando pelado? Yo cuento que la pati sería un acierto en el Buenos Días a Todos. Un pencanso mediático. Sería chorísimo juntarla con Raquel. Extraordinario. ¿Y por qué no hacer un programa juntos en el Prime? Me encantaría. Con ella tenemos mucha química. Feliz de que se viniera para TVN. La que traiga TVN, que Viñuela ahí te está convenciendo con Raquel. Tengo un contrato firmado hasta el 2014. ¿Ya? ¿No puedo? Yo quería trabajar con Viñuela y con Raquel, ¿sí? Sí, por supuesto, pero cuando llegue la negociación conversaremos. Pero los limes y que diretes entre los amigos parecía ser solo una estrategia mediática. Pues cercanos a la pareja de excompañeros de trabajo, aseguraron que Viñuela tenía la intención de llevarse a Maldonado a TVN. No, pero fue una cosa como simpática de ellos, una cosa que es media show simpático, digamos. Son amigos y entiendo que trabajaron juntos muchos años, pero la pati Maldonado es muy simpática. En algún momento compartimos un cumpleaños por ahí, así que se le comentó a varias personas que sería chona interesante eso de llegar acá, pero no tengo idea qué pasa en Mega con ella. Y es que a pesar de que ya no trabajan juntos, la pareja de amigos se siguen reuniendo para almorzar y compartir en Dinámicas Jornadas. Incluso Viñuela habría mensajeado a Maldonado el día que llegó a TVN diciendo lo mucho que trañamos a trabajar con ella. Yo creo que nunca se pelearon, yo creo que es más, me consta que era parte de un show televisivo. Parte del juego de la televisión, pues chiquillos, son muy amigos, ellos siempre se dicen cosas por televisión, tenían un juego muy lúdico en el final y claramente le funciona la amistad. En ese caso está sobre cualquier otra cosa. Será entonces una estrategia de ambos para que Pati Cimaldonado llegue directamente a las dependencias de TVN. Y si es así, ¿qué rol cumpliría la opinóloga en el canal de todos los chilenos? Yo pondría un programa de farándula. Yo creo que a la pati la veo en farándula, no la veo en otra cosa. Definitivamente, pondríamos un programa con la Raquel, con la pati, esa onda. Lo que pasa es que el matinal no es farándula tan dura, entonces es más difícil con la pati. Bueno, si ya llegara al canal podría integrarse algunos días a todos, por ejemplo. Entiendo que le gustaría tener un programa, siempre he comentado con la Raquel, así que no, pero no tengo idea, primero hay que ver qué pasa con ella en Megas. Sin duda, Viñuela Maldonado se ha transformado en una amistad difícil de quebrantar. Relación que podrían nuevamente llegar a trabajar juntos, y esta vez en el canal de todos los chilenos. Qué bueno que se acuerde de mí, yo me alegro profundamente. Y que se siga acordando de mí por mucho tiempo. Y que se siga acordando de mí por mucho tiempo.